...y que también colabora en las obras, en la discusión de las obras, de los espectáculos. Creo que está Walter ahí, pero hay mucha gente más que ha ido colaborando en estos años. Y va a llamar Mar de Noche, que es el próximo reestreno. Es un texto que es uno de los textos más antiguos, que se llama La enamorada. Yo creo en la vida después de la muerte, así como creo en este momento. Creo que podemos seguir vivos en aquellos que quieran acordarse. Así como alguno de ustedes puedan un día recordarme, con piedad, con ternura o con vergüenza. Mientras me sigan recordando estaré viva, como la enredadera del muro. Aunque los ladrillos estén pelados, una la sigue viendo. Porque a fuerza de costumbre las cosas dejan una marca de lo que fueron. Una marca de su presencia, porque algo significa lo que vive. No quería arruinarme la velada. Solo pedirles que de alguna forma no me olviden. No es desesperación ni locura mía. Necesito que no me olviden. Aunque más no sea por la costumbre de la memoria. Ustedes me han visto caminar por las calles. Están sentados acá y me miran y los miro. Y estos ojos han visto tanto. De lo bello y de lo horrible. De lo claro y de lo tenembroso. Todo resplandece cada noche cuando lo cierro. Y tengo miedo que aquello que quiere tirar se pierda en el vacío. Los frascos se tienen que cerrar al vacío. Con la ayuda de la cera de una vela. Esa es parte de la conservación de la mermelada. Esta es la última parte del secreto. Pero yo no quiero cerrarme en mi vacío. Por esta necesidad empecinada en hablarlo con ustedes. Yo quisiera poder estallar en pedazos. No consumirme de a poco sino estallar de golpe. Y poder ilustarme en todos. Que me lleven como herida. Que me lleven en la piel. Formar parte de cada cuerpo que se mueve. No quise arruinarles la noche. Era como un juego entre mamá y yo. Antes de dormir, todas las noches el mismo diálogo. Le pedía que me diesen un beso de despedida. Y ella decía que no. Yo me quejaba porque a nadie se le niega un beso. Y ella, mientras cerraba la puerta, repetía. Cada noche que mejor no despedirse. Así sentimos que seguimos juntas aún durmiendo. Nunca nos despedimos. No existen las despedidas ni los finales. Todo continúa aún cuando una ya no siga. Por eso, no pidan que me despidan. Tengo un poco de sueño. Hablé demasiado o más de la cuenta. Les doy un último silencio. Mientras los dejo, mientras me alejo. Estoy cansado de hablar y el día se termina. Aplausos. 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 Aplausos.